Hay que quedarnos un minuto así, para que salga apartado. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Jacob HP, ¿y tú eres? ¿Cómo es tu nombre? Josefina, Josefa, sí. Con la famosa Josefa y Jacob. Chequen bien, ella está vendiendo esto, ¿no? Para blusas, para las mujeres. Para tiempo de calor. Para tiempo de calor y tiempo de frío, a un buen precio. El precio lo da barato. Si tú a lo mejor, Jacob, yo te encargo dos de posita minera a mi tarjeta, a mi cuenta. Y yo mañana vengo y le compro varias. Y te lo llevo hasta tu ciudad. ¿Cómo ves? Ya estoy un poco cansado, ahorita me vine a sentar aquí. Y así nos conocimos, así nos hicimos amigos. Y a lo mejor voy a ir donde la hace, para que la gente vea cómo la hace. Ah, si tiene su chido, para que vean la gente que la hace a mano. Sí, a mano. Saludos a Ike, Ike. Este de mujer, vamos a mostrarle a hombre. ¿Ese es el hombre, verdad? Es como el azul. Así en al azul, chequen azul. En azul. Es azul de hombre. Saludos a todos los que se están conectando, chequen. Ella la hace a mano, a mano. Chequen bien, vamos a ponerle lo que es aquí el famoso flash. Tiene su chiste. Si le quiere hacer regazina, puede mandar dinero a mi tarjetina. Es a mano. ¿Cuándo tardas un día, dice verdad, en hacerlo? Sí. Y regazina. 250 pesos sale. 250, chequen bien. Está barato, porque en otras partes están Carlos, en otras partes ya dan como en 600 lo que dice ella. Qué bonita, dice. Ahora muestra esta, para que salga bien con el flash. Chequen chicos, mira. No, Rocío, ¿cómo es Rocío? Yo puedo pasar mi número de tarjeta, y ya si quieren una, y ahora que vayas para Matamoros para allá, te llevo una de estas. En 250 pesitos. Este es como para, es para el calor, ¿verdad? Calor y así. Para el calor, chequen bien. Está padre, y aparte tiene más aquí. ¿Y este color negro, verdad? Color negro. Aquí tiene negro, para los que les gusten el color negro. Mira. Está padre esta, bordada, para ahora que ya se venga el frío. Esos son más útiles, porque aquí sí como queda el frío. Me gusta el bordado que le hiciste aquí. Es fresco para tiempos de calor. Fresca, ¿verdad? Chequen chicos. Ahí está, chequen bien chicos. Está padre. Ahí está. Este está padre, es color negro, en 250. Si alguien a lo mejor quiere uno. Jacob, a mí me gustó este negro. Yo te deposito mañana tu cuenta. Para que me trajes uno para Matamoros, depósitame. Ya le compro a ella una o dos, o depende de lo que a ti te guste. Lo voy a mostrar a las blusas para que vean los colores que tiene. Esta es blusa negra. Es blanco, y en la parte de aquí es negro. Pues si alguien de allá de Matamoros quiere alguna blusa esta. En 250, ¿verdad? En 250. 250 y te la llevo hasta allá. Chequen bien chicos. Y ese es color azulita. Azulita. Qué padre, ¿verdad? Está padre aquí. ¿También ven así? Sí. ¿Eso que es una hamaca? Son rebosos. Chequen, ahí ya tiene rebosos. ¿Cómo tienen los rebosos? 250. También es 250 chicos. Chequen bien. Si a alguien le gusta un reboso o le gustan las blusas de aquí. Solamente digan. Rebozo. Chequen chicos. En 250 lo que les guste chicos. Yo mañana voy a andar por aquí. Y si alguien me gustó este. Te voy a mandar 200 o 500 pesos. Ya le compro a ella. Y le compro a ella. Ella vende rebosos. Ella vende blusas. ¿Cómo ven? Sí, sí, sí. Esto me parece la idea. Mañana te deposito tu tarjeta. Le pongo este depósito 500 para que me traigan dos de estas. O dos de estas. Lo podemos hacer. Y te río vas allá. Aprovechen que ando por acá. Porque me voy para Matamoros en avión directamente. En unos días de estos. Me dicen chinchero. Oye que hubiera aprovechado. Oye que hubiera aprovechado. Chequen. Aprovechen chicos. Ahí está. Ese es el morado tejido. Chequen chicos. Morado tejido. Está padre ese morado tejido. Y estos son los famosos como. Rebozos. Para el tiempo de frío. ¿Verdad? También es tejido a mano. Tejido a mano. Chequen chicos. En 250. Para ahora que se vean el frío. El frío se va a venir. A ver aquí todos esos. Chequen chicos. Colores. Del que gusten ustedes. 250 pesos. 250. Si alguien quiere uno. Ya saben chicos. Deposítenle en mi tarjeta. Y yo mañana vengo aquí. Aquí voy a andar. Y ya les hago el gasto. Chequenme. Si alguien me diga. Jacob. Yo te mando mil pesos. Quiero dos. Quiero estos. Ya saben. Dos y dos. Ok chicos. Recuerden. Unidos juntos por un mejor México. Un mejor futuro. Hay que ayudarnos mutuamente. Uno al otro. Siempre ese es el dilema. Unidos juntos por un mejor futuro. Porque a lo mejor la gente dice. Ya te deposite 500. Cómprale dos de esas a ella. Y ya mañana vengo. Y ya checamos. ¿Verdad chicos? Vienen de todo un poco. Acá tiene mi mato al lado. Chinchero. Vamos a ver. Ahí la. Nada chicas. Las blusitas. Este que viene siendo. ¿Jorron o qué es? Blusa. Blusa. Son blusa chicos. Vienen la famosa blusa. Chequen bien. Blusa. 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 Chequen bien chicos. Vienen blusa. Vienen de todo un poquito aquí. Si alguien realmente quiere. ¿Qué son? Nada. Estas son blusas. Y este viene siendo. Rebozos. Rebozos. Y esto viene siendo. Así. Blusitas. Chequen bien. Son blusitas. Y están baratas chicos. En 250. Ahí en Matamoros. Estas mandan como unos. 800. Si no me equivoco. 600 en el mercado. Y si quieren aprovechar. Mándame. Y yo te lo llevo hasta allá. Hasta Matamoros. Deberían de aprovechar chicos. Lo que están de Matamoros. Ah si es cierto chicos. Yo te mando 500. Para que le compres dos a ellos. Alguien más me manda. Y no. Le compro. Y les compro. Y les compro. Chequen bien. La variedad. Para que vean. La variedad. A mi me gustó esa. Ese no. Ese es para mujer. Para mujer. Chequen Isabel. María. Tiene también de este color. Tiene color negro. Color negro. Ahí está. Este es color. Morado. Esta padre. Estas son blusas de mujeres. Y aquí. Esto viene siendo. Pero ya esto viene siendo. No sé. Viene siendo de hombre. Chequen bien. Está padre. Ese está padre. Se ve. Se ve bonito. Chequen aquí. La figura. Está padre la figura. Aquí. Todo eso. Chequen aquí. Ya está. Chequen chicos. La terminación. Termina. Termina bien. Es como temprana. Si tienes un bebé. Una cunita. Se lo puedes poner a tu bebé. En la cunita. Para que esté bien. Bien calientito. Tiene bastantes. Ahí. Chequen chicos. Mañana. Chico. Mañana voy a andar aquí. Ya te deposité. Quien es tu tarjeta. Ya mañana checo. Y ya vemos. Que es lo que te voy a comprar. Aprovechame. Aquí voy a andar mañana. Mañana. Me voy a quedar otra noche más. Y pasado mañana me voy. Ya me voy en el avión. No sé si me vaya para Matamoros. O me vaya a otro lugar. De la República Mexicana. Vamos a ver otra vez esto. Chequen chicos. Ahí vemos este. Tienen también aquí. Blusas. Bolsitas de estas. Para que guarde ese famoso dinero. El money. La abundancia. Mira. Bastante que tienen aquí. Deberían de aprovechar chicos. Ya nos están viendo bastante gente. Aquí es de 38. Y la gente los están viendo. Ah si. Si me conviene. Así. Sí. Pero están fabricando. Sí. Están buscando ese precio. Como ellas lo fabrican. Pero están a este precio aquí. Porque hay muchos que lo venden. En la Yermatamor. Y lo andan como en 800 pesos. Hasta mil pesos. Es el precio. Es el precio. La venden. Pero como nosotros lo fabricamos por esta. Sí. Aprovechen chicos. Hace cuenta. Yo. Yo soy vínculo entre ustedes. Entre ustedes y ellos. Y de que bonito. Y que otras cosas venden. Venden. Venden de todo un poco. Chequen bien. Las blusas. No. Esta es la blusa de hombre. La blusa de hombre. Es este estilo. Chequen bien chicos. Voy a pasar otra vez. Y que otras cosas venden. Venden blusas para mujeres también. Chequen bien. En 250 chicos. Saben que es todo eso. Tiene su chiste. Porque ellas los hacen. Lo hacen a mano. A mano. Esa es la de mujer. Y ese de mujer también. Morado. Saludos a todos los que están conectando. Ese es color. Color negro. Ahí está chicos. Ya lo están viendo. Venden esto. Y ella vende más que nada. ¿Qué es lo que venden? Venden rebos. Venden puros rebosos chicos. ¿Nos rebosos? Rebozos negro. Rebozos bordados así. Rebozos. Rebozos blancos. Venden rebosos de todo tipo. De algodón y de estambre. ¿De algodón? ¿Esos son de algodones? Sí. De estambre. De lana. Están padres chicos. En 250 pesos. Chequen chicos. Está padre todo eso. Bien. En 250. Pues está bien. Es un buen precio como quiera. Porque es el precio de fábrica ¿verdad? Sí. De lo que ustedes lo hacen. Y aquí también tienen bastante. Miren. Aquí vemos esta blusa. Que es para mujer. Chequen. Aquí hay otra. Es esta. Son blusas. Aquí hay otra blusa color blanca. Chequen. Por si a alguien le interesa alguna. O alguna blusa de esta. Digan. Jico a mí me interesó esta o aquella. El negro. Toman captura de pantalla. Y me mandan lo que es la foto. De lo que quieran. En 250. Y ya mañana que ande por aquí chicos. Jacob. Ya. Ya te mandé. Y ya checamos. Ahí vemos eso. Y esto. Ya vieron chicos. Así de fácil. Es hacer. ¿Cómo se llama? Ayudar. Jacob. Qué bueno que andes por allá. A mí me gustó. Te voy a mandar 500. Me le posizas mi tarjeta. Y ya mañana le compro dos a ella. Y si alguien me manda más dinero. Jacob. Yo te mando 3 mil pesos. Quiero que me compres varias. Y allá tú la puedes revender. O si la quieres para ti. Sería para ti. Y aparte la voy a llevar todavía. Yo no te cobro el envío. Yo voy automáticamente. Le llevo para allá. Ok. Así de fácil. Ya mero me despido. Chequen donde ando chicos. Ando aquí. En este parque. Y ella vende muñecos. ¿Qué vende ella? Muñequitos. Mira vende muñequitos. De esta brina. Wiyi, wiyi, wiyi. Los muñequitos. Es que yo voy a Wiyi y la gente se emociona. Wiyi, wiyi, wiyi. ¿A cómo lo venden estos? 120. ¿Nada 120 los muñequitos? ¿Nada 120? ¿Ese es uno como al rebujo? ¿Al rebujo? Dina. Así porque hay uno que le dicen al rebujo o algo así, ¿no? Creo no sé en qué parte de Oaxaca le dicen así. Que son alegrije y rebujos. Bueno, pesos son de dinosaurios. Chequen, miren. Manejan todo tipo. Así, ¿no? La guacamaya. Eso. Ese. Como el burrito. El burrito. ¿Todos son de 120? Sí, todos. Nada, todos chicos son de 120 pesos. Chequen, miren aquí. Si alguien quiere realmente, yo me lo meto en la maleta y te lo llevo para allá. ¿Qué me recomiendan? Irme en el avión, irme en el autobús. Dice aquí. ¿Cuántos salen? Nada. Las blusas, 250. 250 y 250. Los muñequitos de aquí, en 120, ¿verdad? Chequen, miren. 120 todo esto. Todo esto está en 120, chicos. Aquí. Pues aquí me preguntan. Dice aquí, ¿no? ¿A cómo salen? Dice Jazmín. Jazmín. ¿Le ven a esos salen en 120? Venme mucho un muñequito de diferente estilo. Yo lo quiero, amigo. Ese dinosaurio, pero ahorita ya no hay depósito. Acá en Matamoros, 10 de la mañana. Si quieren, mañana. Nada. Yo mañana me voy a ir de ver con ellas. A lo mejor. ¿Y en la tarjetita o como quiera? Yo mañana voy a rentar los teques aquí. ¿Cómo es esta hora? ¿Te marco mañana? Mañana. A lo mejor mañana como estas horas me voy a ir de ver con ellas aquí. ¿A qué hora son? Son las 9. Como las 9, ¿van de cuenta? Como las 9 aquí porque yo mañana voy a andar aquí a las 9. Porque voy a rentar el hotel. Si alguien me quiere depositar mañana dinero, depósiteme en dinero. Y ya compro varias cosas. Chequen los muñequitos para que vean qué muñequitos tiene. Vamos a mostrar los muñequitos. Para si a alguien le interesa. Chequen. Como el elefante. El elefante. El unicornio. El venado. Chequen. La jirafa. O el flaco. Miren, chicos. León. También lo haces a mano. Sí, esto lo he hecho a mano. A mano. Chequen, chicos. Me están diciendo, pásame el número de tu tarjeta. El número de mi tarjeta. Espérenme, se me olvide. Déjale, pasa un poco. A lo mejor me depositan. Si me depositan dinero, ya la gente yo lo saco de loco mañana. No, espérame. Es que yo lo creo que la gente confíen en mí. Si alguien quiere, que deberían de aprovechar como quiera, ¿verdad? Espérenme, chicos. Dejen, saco el número de la tarjeta mía. Y así me depositan ya mañana y saco dinero de loco. De lo que me manden. Chequen, chicos. Voy a pasar el número de tarjeta. Chequen. El número de tarjeta es este. Es 42, 17, 47, 00, 61, 53, 23, 43. Me dice Pepe Muñoz, ¿cuál es mi número de tarjeta? Mi número de tarjeta es 42, 17, 47, 00, 61, 53, 23, 43. Bueno, chicos. Ya te pasé el número de tarjeta. Dice, voy llegando. ¿Qué precio tiene? Ya me está preguntando ahora una que es de San Luis. Mira. Chequen, mira. Todo esto. ¿Es lo que vende ella? De 250. Estos son de hombre. Ahí está de hombre. Busca Rejotra y amigo. Es un youtuber famoso de ahí, de Chiapas. ¿Cómo se llama? Retojorhais. ¿Quién sabe quién es Retojorhais? Chequen bien. ¿Venden? Así checa, Aira. Blusas. Blusas de hombres de mujeres. Aquí también tienen mujeres para... Si gustas una Aira, en 250 pesos. Chequen bien. ¿Quieren que repita mi número de tarjeta, chinchero? ¿Quieren que repita mi número de tarjeta? Sí, mira. Este es mi número de tarjeta. 42, 17, 47, 00, 61, 53, 23, 43. Repito. 42, 17, 47, 00, 61, 53, 23, 43. Con J.C.H.P. Futuro presidente 2030. A ver, ahí está. Chequen bien. Les voy a mostrar... ¿Ella vende? Blusas. ¿Ella vende qué es lo que dicen? Rebozo. Rebozo. ¿Ustedes venden Rebozo, por favor? No, solo suéter. I-Charge. A ver, vamos a checar qué es lo que venden. ¿Venden los famosos I-Charge? Suéter. ¿Suéter? Jajaja. I-Charge. Jajaja. Chequen bien a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya me mandaron mi número. A ver, a ver. Dejen cheque a ver, chicos, a ver. Vamos a checar lo del número. A ver. Chequen bien a ver, chicos, a ver. Ya los hice reír, chinchero. A ver. Sí, jajaja. 42, 17, 47, 00. Si algunos quieren y ellas me dan el encargo, yo se los entrego. Sí, estaría bueno, chicos. Ya mañana es las horas. Toma fotos. Chequen bien. Marcamos. A ver, a ver. Me mandaron el número que cuenta. Por aquí. Aquí me mandaron mi número. Chequen mi número. 47, 17, 47, 00, 61, 53, 23. Si es correcto, ese es mi número, ese es mi número. Chequen bien, chicos. Vamos a checar aquí. Déjame subir aquí a la banquita. Chequen bien. Chequen bien. Ella vende blusas. Blusas. Rebozos. Rebozos. Y chachinguén. Suéter. Suéteres. Vende suéteres. Más prácticos. Suéter, suéter, suéter. Ella vende blusas. Y ella vende muñequitos de... Chequen los muñequitos. Ah, uy, 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 uy. Uy, mira los muñequitos. Vena. Qué tierno. En 120 los muñequitos. Chequen los muñequitos. A vermos los muñequitos. Chequen bien. La camisa de hombre. La camisa de hombre que vende ella en 250 pesos. Las camisas ya las mostré en el en vivo. Si gustan, ven el IVE. El IVE, ella vende en 250. Chequen bien. Checa la camisa de hombre. 250 pesos. Y tiene color negra. Este color está bonito. También el color negro que vende aquí. El color negro está bonito también. Chequen bien. El color rojo también tiene. El muñequito. Hay alpaca llama. Oye, que si hay una alpaca llama. Muñequito. ¿Cómo? ¿Ese es la alpaca llama o qué es? A ver. El burrito. El burrito, chequen bien. El burrito. O la guacamaya. La guacamaya. La guacamaya. La guacamaya. Ir a la guacamaya. Una gui, 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 gui. Hola, soy una guacamaya. ¿Cómo te llamas? Yo soy guacamaya y tú. Nos está viendo mucha gente. Mira. Gente que nos está mirando. Si gustan alguna cosa aquí. Ya saben. Ya pasé mi número. Y ya mañana como a las 9. Aquí voy a venir. Y en el en vivo. Vamos a un en vivo mañana. Jacob, yo quiero esa aquella. Ya con dinero a mano. Jacob, yo te mandé 500. Quiero esas dos blusos. Y ya se las compro en el en vivo. ¿Cómo ven? Está muy bien, Jacob. Me parece muy buena la vida tuya. Y así nos ha ayudado mucho también de uno al otro. Un muñequito. Hay alpaca llama. Alpaca llama. No sé cuál será el alpaca llama. Pero ese viene siendo. Ya tienen aquí. Chequen. Chequen todos los muñequitos. ¿Tienen leones? Sí, leones. ¿Leones? Chequen. Tienen dinosauritos. ¿Dinosauritos? ¿Nale llaman dinosaurio? ¿Es un dinosaurio? Sí. ¿De los de cuello largo? Eso que tiene que pasar sin jirafo, ¿verdad? Sí. ¿Parecen la famosa? ¿Quién o no? El venado. ¿El venado? ¿A poco tú los haces? Sí. ¿Eh? Oh. ¿Qué padre? Oh. El elefante. Dice. ¿Y el mío? Aquí está Yami. Es lo que les digo, Yami. Si quieren ser el gasto, ya saben, ya pasen mi número. Yami. Yo quiero un muñeco. Ella lo vende 120. 120 cada muñequito de lo que tú gustes. 120. Y ella vende blusas de hombres de mujeres. Y ella vende suéteres. Y ella vende tipo reboso. Y ella vende blusas. Y aparte vende también, ¿cómo se llama? Monederos. Dice que a ver la jirafa. ¿La que está bordada o la que no está bordada? ¿Cuál? ¿La que está bordada o la que no está bordada, chicos? Tú, Yasmín. ¿El ha borrado o la que no está bordada? ¿Qué parece la gente que nos están mirando? Toda esa gente nos están mirando ahorita. Tú bastante que nos están mirando. Nos están mirando mucha gente de la República Mexicana. Chinchero. ¿La jirafa? ¿Cuáles son las jirafas? La que está bordada. Esta es la que está bordada. ¿Esa es la jirafa, la normal? Sí, la normal. ¿La normal es esa jirafa? Sí. Es de Matamoré y también de San Luis Potosí. Chequen la jirafa. Ahí están las jirafas, chequen. Está esta. Ese es el hombre y al otro la mujer. ¿Sí, no? Por eso rosa. ¿Sí, no? ¿Sí, no? La mujer y el hombre. Mira, mira. Eso morirá, mira. Ahí está. Ahí vemos el hembro y la hembra. ¿El hembro y la hembra? Ahí vemos, chicos. ¿Ya escucharon? Mira ahí. Escuchen, chicos. Si alguien quiere, ya saben. A ver, las dos. A mí se dan mañana los tres. Sí. Mañana, chicos. Ahorita ya vieron como quieran las cosas que ellos venden. Quiero un monedero. Chequen bien. Los monederos están aquí. Chequen bien. ¿Son los monederos? ¿Quieren ver los monederos? Chequen a los monederos. Esos son los monederos, chicos. ¿Ya sí me depositan ustedes? Dicen, yo te deposité 200 para que me compren monedas. ¿Cómo los tienen los monederos? Esos son 50. ¿50? ¿50 pesos los monederos, chicos? ¿50, 50? ¿Y esos también? ¿50 pesos, chicos? ¿60 pesos? ¿Y esos también los monederos? ¿50? Nada. ¿50, 60 pesos? ¿50 y 60 los monederos están baratos, eh? Chequen bien, chicos. Deberían de aprovechar ahorita. Hay esto. Vemos eso. Vemos lo que es eso que venden en ella. ¿Y nada? ¿Eso cómo los tienes? ¿En 80? ¿En 80? Son jaguars de barro, chicos. ¿En 80? Es como de ahorro, ¿verdad? ¿Cómo en esta? Más delante. ¿O esta? ¿Chequen ese, chico? ¿En 80? ¿El jaguar? El jaguar. ¿En los animalitos? ¿Chequen los animalitos? ¿Eso son de ahorro para que los pongan ahí? Salud desde Matamoros, Tamaulipas. ¿Las mochilas? ¿A mí me es mochiquín? ¿Mes mochilas? ¿Mochilas? ¿Bolsitas, ¿verdad? ¿Dicen las mochilitas? ¿Las chequen, chicos? ¿Lo que venden aquí? En 60 pesos hay de varios precios aquí. Si alguien quiere un ahorro como eso para que lo pongas en casa, alguna cosa, lo puedes poner en la casa. ¿Y el elefantito? ¿Aquí vemos al Dumbo? El Jumbo, el elefantito. ¿Quiero un monedero? Mañana te deposito. ¿Y mañana me depositan? ¿No sé qué es los monederos? Si me vas a depositar, ya está mi número de cuentas, chicos. Recuerden. Hay que ayudarnos mutuamente uno al otro. Aprovechen que ahorita ando por acá. Porque ya que me regrese, chinchero. ¿No es esta padre? En 50 pesitos, chicos. Ya si me depositan, mándame, recibo. Ya te deposité 50 pesos. Comprame ese y ya mañana se los compro a honor de ustedes, ¿ok? Así juntos unidos podemos tener un mejor futuro ayudándonos mutuamente uno al otro. Ella vende también rebosos. ¿Vende rebosos? Sí, rebosos. ¿La vende decenas? Chequen bien. ¿Ese es para hombre? ¿Ese está padre? Aquí mete la mano. ¿Está calientito este? Sí, está bonito. Está bonito aquí. A ti cabe el monedero, la cartera. Aquí la metes. 20 y 40. ¿Sí, ese es 140? 40. ¿Apocina está barato? Chequen, chicos, todo lo que venden aquí. De todo un poco. Mañana a las 9 voy a estar aquí. Ah, Irán, dice el pavo. ¿Qué pavo? ¿Apocina es un pavo? El pavito. Ah, sí, el pavo. ¿Te gusta el pavo? ¿A cómo es el pavo? Es en 80. En 80, chicos, el pavo. Se lo mueve. ¿A qué tira? Mira, la cadena. Mira, mira, mira. 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 ¡Wiii! 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 Son de lana, chicos. Son de lana. Mira, los changuitos para que... Ah, eso se pone en el carro, ¿verdad? O así. Para la... No, lo pones en el carro, en la bolsa, para la mochila, para lo que tú gustes. O las bolsitas de lana. Mira, este está más pequeñito. Mira. El este es un burrito. ¿Era el burrito? 150. ¿150? ¿Los de estos? ¿150? ¿Y esto? ¿Y este cuánto es uno? 50. ¿Cincuenta irá? Y la cabecera. ¿Esto es una... ¿Esto se puso una ranita? ¿O es una tortuga? Una rana, sí. Así. ¿Yo quique una tortuga porque le dedica para solo aquí? Un pollito. Chequen. Venden pollitos que... Todo lo que se mueve es pollito. Se le mueve la cabeza a la rana. Y venden otras cosas que se le mueve la cabeza. Venden el pavo. Dice, ¿a qué número? Bueno, chequenme. Si me quieren depositar mañana, para mañana sacar dinero... Mira, Catalina. Esa es la famosa Catalina. Chequenme bien. Catalina. Chequen. Aquí trae este número. 42. 17. Repito. 42. 17. 47. 0. 0. 61. 53. 23. 43. Chequenme bien ahí. Este es el pescadito. ¿Es el pescadito? Sí, el pescadito. ¿A poco si no? El pescadito de la abundancia mueve la colita. Chequenme bien. También 3% te puedo dar también. ¿3%? Chequen. 3% los pescaditos. 100%. Y yo creo que este va a ser un lindo recuerdo para que lo pongas arriba de tu televisión. Arriba del escritorio. O arriba de la mesita para que luzca. O ahí en la vitrina. Chequenme bien, chicos. Aquí vemos de todo lo que venden. Chequenme bien. A ver, Asina. Chequenme bien. Los rebozos. ¿Qué precio tienen los rebozos? Dice, esos son los rebozos. No, 250 de los rebozos para ti, Alonso. 250. No, de diferente. Rebozo en 250 pesos. Chequen bien. Te los está mostrando. En 250 que te guste. Son de estambre. Chequen de estambre. Negro, liso. O de colores. ¿La de colores? ¿Qué es eso? Ajá. Negro con gris. Negro con gris. Chequen, chicos. O de colores. Tiene de varios colores. El que tú gustes en 250. El 250, el que gustes, ¿verdad? Sí. El que gustes en 250 pesos. De lana. De ese de lana. De lana. Es más calentito, ¿verdad? Es más calentito, es más grueso. ¿Lana de borrego? Ajá. Ah, porque de borrego y nada. Es de borrego natural, ¿verdad? Sí, es de borrego natural. ¿La asina? Ah, la asina se siente borrego y nada. A ver, a ver. Mira. Abuela borreguito, mi tierno. Abuela borrego. Abuela borrego, chinchero. Mira. Tengo de algodón. ¿De algodón? Sí, es estos, mira. Nada, chequen, 250. Dice, ¿y los suéteres? ¿Quién vende suéteres? No, chequen, ella vende suéteres. ¿Nas suéteres? Nada, están suéteres, ella vende suéteres. ¿Sí? Y ella también vende suéteres. Ah, no, puta. Así, ella se fue a la otra caminita, ¿vende? Ella vende blusas. De hecho, ¿tiene ese suéteres? Es como talla, talla mediana, talla grande. Es grande. Es grande, es grande. Chica y mediana. Grande, chica y mediana, chicos. Grande, chica y mediana suéteres. Y ahí está el grande, para los que pesan 200 kilos. ¿Sí, no? Es que hay un señor que pesa, na, que está así. Vamos a ver, me dice que me quedan. Que viene muy a pena. Verá que sí, hay uno de ahí que cae, na, que está así, na. 200 kilos. ¿Y de cinturones? Chequen, chicos, vende cinturones. Esto es para cargar la mochila también. Ah, porque sí, para cargar la mochila. Ah, ¿sí, na? No, chicos, esto es para cargar la mochila. Cuando se rompe tu morrano, no puedes poner este... Chequen, Brian. Tienen que mandar, chicos. Nos vemos el unicornio. ¿Cuánto? En 100, ¿cuánto? En 100 el unicornio. Está padre. Chequen el unicornio, en 100. Y también tienen la famosa jirafa. Chequen, chicos. Esos son cintos. Esos son cintos. Cintos para que cuelgue la mochila. Ya con eso la mochila no se te va a caer. No, eso no se cae. No se cae. ¿Ya vieron, chicos? A ver, ahí está. Bueno, chicos. Ya se me va a acabar la pide celular. Ya pasé los datos. Ahorita lo voy a... Déjate mi tarjetita, soy J.K.H.P. Por si mañana... Una mañana a las 9 aquí. Esta es mi tarjeta. Ahí viene mi número de teléfono. Soy J.K.H.P. Futuro presidente de México. Hasta 2030. Ya falta. ¿Mi tarjetita viene en mi número? Sí. De hecho, yo rifo dinero. Voy a rifar dinero. Si ustedes a lo mejor comparten con familiares y comparten ese envío como ahorita, me dicen que estoy... Me dicen, oye, ¿estás bien guapo, J.K.? Quiero ser... Digan, no, ahorita no busco novia. Hasta más adelante, ¿ok? Para que sea la primera dama. ¿Quién va a ser la primera dama de J.K.H.P.? ¿Ya está mi tarjeta? Voy a... Porque después se busca la primera dama. Sí, ya falta para la primera dama. Ah, falta eso. Ahí viene mi número de teléfono. Yo que mañana como la... Como la meba esté buena hora. Yo mañana voy a rentar el hotel que está aquí. Porque ahorita se me ocurrió rentar un hotel que está hasta por allá. Hasta por allá del hotel está el hotel. ¿Dónde están los de la parada de la fona? Ahí viene mi hotel. Y dije... Y al final me dije que aquí rentan un mismo precio. Ahí ya no hay internet. Llego al hotel y se me van los datos. Como que... Entro y... Como que no hay señal. Y por eso no me quiero irte para allá. Para que no va a haber señal. ¿Quién qué, chicos? ¿Aquí era? Vamos a tomar aquí una chica. ¿Ven? ¿Aquí? A ver si no me caigo. Espérate. Una, dos, tres. Ya, ya, ya. Apenas mañana. Ya mañana. Ya voy a finalizar, chicos, ¿ok? Para estar con ellas aquí practicando, ¿ok? ¡Agui, gui, 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 gui!